Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta 43ª edición de la Feria del Libro de Badajoz. Gracias por estar aquí, pese a que se ha levantado ya un poco el frío y las horas, pero muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Carla Montero, que la tengo aquí a mi derecha, por venir por primera vez a la Feria del Libro de Badajoz, pero teníamos muchas ganas de tenerla aquí porque es una autora ya más que consagrada, una autora que lleva ya unas pocas novelas a sus espaldas y que nos ha traído diferentes aventuras ya en todos estos años y teníamos muchas ganas de que conociese nuestra Feria, que conociese la ciudad y bueno, ahora después le preguntaré a ver qué le ha parecido. Pero de momento, nada, quería presentarlo un poco a ella. No voy a dar muchos datos porque lo que quiero es que hable ella realmente, porque al final aquí lo que venimos es a escuchar a los autores, entonces no me voy a enredar mucho, pero bueno, por darla a conocer, decir que Carla Montero es madrileña, nacida en el 73, licenciada en Derecho y Diplomada en Administración y Dirección de Empresas y ICADE, o Saporicade, y bueno, decir que siempre le gustó la escritura, que se hizo, bueno, que se entregó desde bien joven en cuerpo y alma a la escritura hasta haber cumplido su sueño con Una dama en juego, que fue premio de novela del Círculo de Lectores y que le supuso pues que su primera novela fuese publicada. Posteriormente, bueno, ha tenido diferentes novelas, La Tabla Esmeralda, por ejemplo, que ha vendido muchísimos, miles de ejemplares y que se ha vendido en diferentes países, ha sido traducida a diferentes países de todo el mundo. También tiene otras novelas como La Piel Dorada, El Invierno en tu Rostro o El Jardín de las Mujeres de Pereli y El Medallón de Fuego. Seguro que, bueno, si habéis seguido la Feria del Libro o la seguís a ella, pues estaréis ya más que acostumbrados a ver a su obra, pero hoy viene a presentarnos la que yo creo que es quizás su novela más completa o sobre todo por, bueno, primero por lo redonda que es y segundo por la historia que nos trae, El Viñedo de la Luna. Entonces, bueno, antes de que nos metamos en conversación, sobre todo yo lo que quería, Carla, era que nos contases un poco, resumidamente, en qué consiste la novela para aquellos que no la hayan leído. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes, noches, ya casi. Muchas gracias al Ayuntamiento de Badajoz por invitarme. Estoy encantada de visitar por primera vez vuestra feria. Espero que no sea la única. Y gracias a, iba a decir a todos ustedes, pero parece que el usted pone una barrera aquí en medio, así que si no les importa, voy a tutear. Gracias a todos vosotros por estar aquí esta noche acompañándonos. Y vamos a hablar del Viñedo de la Luna, ¿no? ¿De qué va? Claro, es muy difícil, ¿no? Preguntarle a un autor de qué va su novela, cómo resumir 800, casi, no, esta es un poquito menos, 600 páginas. Esto, bueno, hay expertos en hacer sinopsis, pero yo creo que esta novela es fácil si uno se remite a la portada y enseguida puede ver bien los ingredientes que tiene el Viñedo de la Luna. Voy a coger el libro. Tenemos aquí, ah, sí, tenemos un castillo, un chateau, el típico chateau francés, que además yo creo que enseguida, en cuanto uno lo ve, lo identifica con Francia. La primera propuesta que me hicieron de la portada era un castillo casi, pues, sin castillos, con muchas almenas y con torres, y yo dije, no, no, esto no, porque parece un castillo alemán, y la novela no se desarrolla en Alemania, se desarrolla en Francia. Ya por fin cambiamos y yo creo que enseguida así se percibe el chateau, el chateau francés, con lo cual inmediatamente sabemos que estamos en Francia. Vemos los viñedos alrededor, y ya además el título nos lo indica, El Viñedo de la Luna, es una novela que va a ir sobre vino. Y tenemos el coche, y si se fija uno, en las banderitas está la esvástica, entonces ya automáticamente sabemos que va a ser Segunda Guerra Mundial. Y la mujer, una protagonista que es una mujer, cuando a mí también me enseñaron el boceto de la portada, no sé por qué, quizá el abrigo, o la bicicleta que está empujando, pero yo enseguida pensé en la resistencia. Me daba esa imagen de mujer de la resistencia. Entonces, aquí tenemos también otro de los elementos. El Viñedo de la Luna es una novela que va sobre el espolio de vino en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Así, en breves palabras, ahora iremos desgranando todos sus elementos. Sí, bueno, teníamos el domingo, creo que fue, tuvimos aquí a Juan Manuel de Prada, alguno seguro que estuvo aquí en la presentación, y el contexto histórico en el que se enmarcaba la novela de Juan Manuel es el mismo contexto este. Es Francia, durante la ocupación nazi, aquí comienza la Segunda Guerra Mundial, llega el ejército alemán, ocupa Francia, Francia se rinde a los alemanes, y ahí es donde se empieza a desarrollar toda esta novela, lo que pasa es que en una ubicación completamente diferente. La de Juan Manuel hablaba del París de la Segunda Guerra Mundial, tú aquí estás hablando de la zona de Borgoña, de Beaume, esa ciudad de Borgoña, una tierra muy conocida por sus vinos. Toda esta historia está claramente desarrollada, bueno, en ese cható, en ese domaine donde tenemos a todos estos personajes, a Aldara, una mujer con mucho coraje, y que me gustaría también que hablaras de ella, porque la veo con una presencia y una potencia durante toda la novela, con esa determinación que de verdad es digna de admirar, y yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que en Aldara hay mucho de Carla Montero. No, no creas, yo suelo tomar distancia de mis personajes, además a veces me preguntan con qué personaje o qué personaje te hubiera gustado ser, con cuál te identificas, digo, la verdad es que ninguno, porque todas las pobres tienen unas vidas tremendas, complicadísimas, así que no quisiera ser ninguna de ellas, pero es verdad que sin vida complicada no hay novela, así que no me queda más remedio que hacerlas sufrir un poquito. En el caso de Aldara, bueno, pues estamos ante efectivamente la protagonista, ella es una chica muy joven, estará en sus veintipocos años, que llega a Francia, pues como dentro de ese grupo de refugiados españoles que llegaron a Francia huyendo de la guerra civil en España. Hubo aproximadamente medio millón de españoles que cruzaron los Pirineos y se asentaron en Francia, y de ese medio millón, unas doscientas mil más o menos fueron mujeres. Y es curioso, bueno, no es curioso, porque en realidad pasa siempre a lo largo de la historia como las voces de las mujeres quedan poco eclipsadas, e incluso silenciadas por las de los hombres. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos oído hablar de las experiencias de esos refugiados españoles, pero de las experiencias de los hombres, de los refugiados hombres. Pero ¿qué fue de las mujeres? ¿Qué les pasó a estas mujeres, estas chicas, que cruzan la frontera en los meses más duros del invierno, en enero, en febrero, los Pirineos nevando a pie, arrastrando en sus pocas pertenencias, en un carrito de bebé, en lo que podían, que además nada más cruzar la frontera, las separan de los hombres, a ellas y a los niños. A los hombres, pues los meter en campos de prisioneros, por llamarlos de alguna manera, realmente se limitaron prácticamente a tender alambradas en las playas de la costa sur del Mediterráneo, y a ellas las distribuyen por toda la geografía francesa, de norte a sur, y las meten donde pueden. Es verdad que Francia no esperaba ese aluvión de refugiados españoles, y se encontraron verdaderamente ante un problema, no sabían cómo lidiar con ello, cómo alojarlos, cómo mantenerlos. Lo primero que intentaron fue que regresasen a España, pero ellos no querían, mientras duraba la guerra por la guerra, y después por temor a las represalias, y porque también en España lo habían perdido todo, habían perdido su hogar, en muchos casos sus familias, su arraigo, su país, no querían volver. Algunos tomaron otras vías, pues se marchaban a México, a Sudamérica, pero eso requería dinero para el pasaje, y no todos lo tenían, porque además la mayor parte de los refugiados eran de extracción más bien obrera y humilde. Volviendo a estas mujeres, ¿qué fue de ellas? Yo me preguntaba cómo lidiaron en un país extraño con hijos a su cargo, mayores a su cargo, enfermos, donde no se les permitía trabajar, no se les permitía en muchos casos ni moverse de la zona en la que estaban alojadas, en el caso de Aldara, ella está en un cuartel militar, en Clermont-Ferrán, y no pueden moverse de ahí, no pueden prácticamente ganarse la vida. Hacían algunas chapucillas, porque muchas de ellas eran costureras, o eran enfermeras, entonces podían hacer alguna cosa, asistir en las casas, pero de forma realmente ilegal, porque no podían hacerlo. Bueno, pues toda esta experiencia femenina del refugiado, refugiada, la vamos a ver a través de la figura de Aldara, y luego es muy importante también cómo estas mujeres, una vez que estalla la Segunda Guerra Mundial, se implican en una lucha activa contra el nazismo a través de la resistencia. El fenómeno de la resistencia francesa, su propio nombre lo indica, parece que es que es solo francés, y de hecho así se transmite y los franceses se encargan de transmitirlo en cuanto termina la Segunda Guerra Mundial. Las palabras de Dergol eran una Francia unida en torno a la resistencia y se empieza a identificar como un fenómeno tremendamente nacional y patriótico. ¿Qué pasa? Que según avanza en los años y la historia hace sus investigaciones y se empiezan a desterrar algunos mitos en torno a esta resistencia. Efectivamente hubo una resistencia francesa, pero surge sobre todo a partir de finales del 42, principios del 43, cuando ya no estaba tan claro que Alemania fuera a ganar la guerra, cuando además los alemanes establecen el servicio de trabajo obligatorio, obligaban a los jóvenes franceses a ir a Alemania a trabajar y muchos pensaron que antes de marcharse a trabajar para los nazis preferían unirse al maquis. Pero hasta entonces los franceses, una vez que se ven sorprendidos por la ocupación y por verse a los alemanes literalmente metidos en sus casas, ellos lo que intentan sobre todo es sobrevivir, es tirar para adelante, sacar adelante a sus familias, sacar adelante sus negocios e instaurarse más o menos en una normalidad dentro de la excepcionalidad. En cambio, todos esos colectivos que estaban perseguidos por el nazismo, ya fueran por sus ideas políticas, por ser judíos, por ser homosexuales, por los colectivos que todos sabemos que el nazismo tenía en su punto de mira, ellos no tienen nada que perder si se unen a esa lucha activa. Y entre ellos estaban los españoles. Los españoles ya habían perdido una guerra en España, con lo cual no tenían ya nada que perder. Además, pensaban que si Alemania perdía la guerra, si el nazismo perdía la guerra, la situación política en España cambiaría. Con lo cual, fueron de los primeros que inician esa resistencia activa frente al invasor alemán. Y eso es algo que al gobierno francés le ha costado mucho reconocer. No es hasta el año 2014 prácticamente que el gobierno francés reconoce que los españoles fueron de los primeros que entran en el París ocupado para liberarlo. Y así con todo. Realmente está siendo un proceso complicado este de desmitificar la resistencia francesa como ese fenómeno eminentemente nacional. Y una vez más, a través de Aldara vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo esto. Ella, como digo, cruza la frontera, la instalan en Clemour-Ferran, en un albergue y allí conoce a un chico, a un joven, a Octave. Se enamoran rápidamente como ocurren todas las cosas en estos momentos difíciles, en estos momentos de conflicto. Se enamoran, se casan en menos de una semana y ella se traslada al hogar de Octave que es un gran chateau en la zona de Borgoña. Antes tú comentabas que Juan Manuel de Prada hablaba en su novela del París ocupado y bueno, yo lo hice también en la tabla Esmeralda cuando hablaba del espolio de arte y está básicamente ambientada en París. En este caso es la Borgoña ocupada y es verdad que la ocupación no es completamente diferente pero tiene muchos matices entre las zonas urbanas y las zonas rurales. No era lo mismo vivir en París, en el París ocupado, que vivir en Borgoña o en un pueblecito rural francés. Cambiaba bastante. Pues bien, a través de esta novela vamos a ver cómo es esa ocupación en una zona rural y además en una zona rural como es Borgoña que es una zona eminentemente vinícola. Es como si aquí hablamos de la Rioja pero multiplicado por mil porque el vino en Francia es como la resistencia, es parte de su esencia, es parte de su forma de ser. Es decir vino es decir Francia y cuando entran los alemanes esto ellos lo sabían. Probablemente todos vosotros habéis oído hablar del espolio de arte. Yo lo he tratado también en otra de mis novelas. Está muy abordado por la literatura, por el cine, por la cultura popular incluso. Raro es el día que no aparece en prensa una noticia de rescatado un cuadro que había desaparecido en época nazi. Bueno, pues del espolio de arte se ha hablado poco. Del espolio de vino yo creo que se ha hablado mucho menos y además yo creo que es un tema para mí por lo menos lo era antes de empezar a escribir esta novela un tema muy desconocido y que tiene a nivel económico en Francia tuvo mucho mayor impacto. El vino es uno de los principales recursos económicos en Francia es la segunda fuente de ingresos por exportación y como digo además es que forma parte de su identidad cultural. Entonces eso los alemanes lo sabían y los alemanes cuando entraban en un territorio y lo ocupaban iniciaban dos procesos. Primero un proceso de apropiación cultural y luego un proceso de apropiación económica. Esto era muy claro en los países del este. El proceso de apropiación cultural no tanto. Por ejemplo en el caso de Polonia para ellos la cultura polaca era inferior. No merecía la pena apropiarse de ella simplemente había que destruirla. Durante la segunda guerra mundial por poner un ejemplo no se podía escuchar a Chopin en Polonia. Era algo a arrasar. Sin embargo en Francia es diferente. Los alemanes admiran Francia los nazis admiran Francia y quieren apropiarse de sus símbolos culturales y entre estos símbolos está el vino. Por supuesto esas grandes botellas que en muchos casos se pueden equiparar a joyas a obras de arte. Si yo os digo que el vino más caro del mundo es una botella de Romané Conti que es un vino de Borgoña del año 1945 por el que se pagó en subasta medio millón de dólares eso da una idea del precio que tienen esas grandes botellas. Y enseguida se convierten en objeto de la codicia nazi. A los jerarcas nazis les gustaba dar grandes fiestas les gustaba alardear de su poder de su influencia les gustaba gasejar a sus invitados con los mejores vinos. Göring era un gran aficionado al vino y como él muchos de los jerarcas nazis Hitler prefería la cerveza pero sí que es verdad que le gustaba tener sus bodegas bien surtidas para agasajar a sus invitados. Entonces de Francia van a salir todas esas grandes botellas van a embarcar las van a montar en trenes las van a llevar a Alemania para nutrir esas bodegas pero también el vino corriente el vino de consumo ordinario porque es un recurso económico muy importante entonces los alemanes lo van a utilizar para comerciar obtener un beneficio y con ello sufragar el esfuerzo bélico los gastos de la guerra y también para distribuirlo entre sus tropas y mantener la moral del soldado elevado. Yo me pongo ¿me puedo? ¿poden hablar y puedo continuar? Es que te estoy escuchando un poco embobado porque la verdad que me encanta escuchar todo este contexto histórico en el que se desarrolla que además muchas veces lo que decías antes pasa desapercibido de hecho uno de los episodios históricos que de verdad ocurrieron y que narras en la novela y que es parte del origen de este polio dentro de este chateau es la cena de los tres emperadores que es un episodio histórico que yo no conocía hasta que leí la novela y que he leído después de él y la verdad que es muy sorprendente me gustaría que se lo dieras a conocer un poco al público que nos está escuchando Sí, bueno en este proceso de construcción de la novela dentro de esa apropiación que van a llevar a cabo vamos a ir viendo cómo se desarrolla Pradas y Pinceladas porque realmente lo que es es una historia de personajes y a través de los personajes vamos a ir viendo cómo los alemanes hacen e inician y llevan a cabo este proceso de apropiación del vino francés pues bien dentro de la construcción de la novela yo necesitaba un tesoro que los nazis codiciasen me lo podía haber inventado una botella magnífica el romano y contigo del 45 todavía no existía con lo cual no podía utilizarlo pero yo quería que fuera me apetecía que fuera algo real algo que hubiera existido de verdad y buscando buscando investigando de repente me topo con la cena de los tres emperadores no sé si alguien ha oído hablar de la cena de los tres emperadores yo tampoco esto fue una cena que tuvo lugar en el año 1867 en París con motivo de la exposición universal y allí el Kaiser Guillermo I de Alemania que debía de ser un gourmet yo creo que era un zampón de los buenos y él encargó una cena al mejor chef de la época que era Adolphe Dugler y se la encargó en el mejor restaurante de la época en París que era el Café Anglais quería invitar al zar Alejandro II que iba acompañado de el entonces zarevich Alejandro no era todavía emperador no era todavía zar pero lo sería sería Alejandro III por eso se llama la cena de los tres emperadores yo creo que quien le puso el nombre dio de parecer que dos emperadores eran poco y dijo vamos a meter al zarvich en el saco y va a ser la cena de los tres emperadores pues bien le dijo que organizase una cena fastuosa con lo mejor que pudiera encontrar y así lo hizo desde langostas ostras las mejores aves las mejores salsas las mejores carnes los postres todo 16 platos ni más ni menos hoy durante la comida comentábamos que madre mía esos restaurantes donde te ponen tanto plato es verdad que son platos así pero estos eran platos 16 platos como Dios manda bien llenos que degustaron durante 9 horas menudo homenaje se ha calculado que el precio de esa cena a moneda de hoy en día sería de unos 900 euros por persona 9000 he leído yo 9000 9000 me ha bailado el cero 9000 euros por persona no tanto por los manjares que lo eran efectivamente sino sobre todo por las botellas por las botellas de vino que acompañaron la cena y ahí tenía yo mi tesoro 8 botellas entre ellas además había una representación española había un Jerez había un Madeira varios Burdeos creo que era uno o dos vinos de Borgoña no recuerdo bien y un champán que además dio lugar a una anécdota muy bonita que es el nacimiento del champán cristal es uno de los mejores champán del mundo de la marca Rederer de la casa de Rederer que fue en la que sirvió el champán de la cena entonces Alejandro II quedó enamorado de este champán le encantó y quiso que se lo sirvieran oficialmente a la casa imperial rusa pero poniendo dos condiciones una que la botella no tuviese sabéis que las botellas de champán tienen como un huequito en el fondo porque puedes meter la mano él dijo que la botella tenía que ser plana y que el vidrio tenía que ser transparente que no podía ser verde los historiadores se preguntan por qué entonces algunos dan una explicación más prosaica y es que bueno pues el zar lo que quería era observar la burbuja del champán que no tiene mucho sentido porque la burbuja solamente se observa una vez que está servido en botella no se ve otra explicación que se da y a mí es la que más me gusta y bueno iba a decir la más bonita no es bonito porque no es bonito el resultado pero bueno el zar estaba bastante obsesionado con ser víctima de un atentado terrorista luego muere víctima de un atentado terrorista y él pensaba que en una botella con hueco y verde se podía esconder fácilmente un explosivo mientras que si era plana y era transparente pues no había esa opción y efectivamente la casa Rederer le hace una botella plana transparente que además está hecha con cristal de bacará y que se servía exclusivamente solamente de las mejores añadas se elaboraba y se servía exclusivamente para la casa imperial rusa este champán deja de fabricarse cuando se produce la revolución bolchevique pero luego en el año 1924 la casa Rederer lo relanza con el nombre de champán cristal ya no está hecho de cristal de bacará pero bueno sigue siendo uno de los mejores champans del mundo un champán tremendamente exclusivo muy caro y que nace en esta cena de los tres emperadores y bien ahí tenía yo esas ocho botellas que había que esconder en el chateau y que los alemanes iban a ir a por ellas a toda costa y ahí entra también la codicia de bueno del otro hijo de del patriarca de la familia de Romain que que bueno que que busca hacer ese negocio con ese espolio de botellas de vino y que tiene la otra cara de frente a los luchadores que eran unos franceses que se veían sometidos otros que de verdad vieron la oportunidad de hacer negocio y no lo hicieron por simple por simple convicción sino que lo que buscaban era dinero básicamente antes lo he dicho esto sobre todo si quitamos toda la parafernalia la ambientación la segunda guerra mundial los vinos que nos quedan nos quedan los personajes esto sobre todo una novela de personajes de ver como personas corrientes personas como nosotros se tienen que enfrentar a una situación extraordinaria en este caso la segunda guerra mundial y la presencia del enemigo en tu casa se dieron todo tipo de circunstancias si uno va a Borgoña yo estoy en Borgoña investigando para la novela y habla con los herederos de estos bodegueros y viticultores y comerciantes que vivieron en la segunda guerra mundial le van a contar unas historias fantásticas de resistencia te van a llevar a la bodega te van a enseñar un muro medio derruido los restos que quedan te van a decir mira este es el muro que construyó mi abuelo para esconder las botellas de los nazis las grandes botellas que teníamos nosotros y no queríamos que los nazis viniesen y se las llevasen a golpe de culatazo entonces construíamos muros y los cubríamos de telarañas y de polvo otras historias que te cuentan es muy famosa es muy la anécdota de los limpiadores de alfombras de París que guardaban se dice que guardaban el polvo de las alfombras y que se lo repartían a los restaurantes y a las bodegas para que pudiesen envejecer las botellas y pasar vino malo que lo embotellaban lo envejecían y lo etiquetaban como si fuera vino bueno engañarles venderles gato por liebre a los alemanes entre esas y otras muchas historias fantásticas de resistencia y lo que hay que decir yo antes he hablado y efectivamente se habla de expolio del vino y lo he comparado con el expolio del arte pero no es del todo comparable el expolio del arte es un expolio en todas las reglas si uno va a la RAE y busca la palabra expolio dice que es una apropiación con violencia y con iniquidad es decir de forma perversa e injusta y así se dio eso fue el expolio del arte pero el expolio del vino no el expolio del vino efectivamente fue una apropiación que fue injusta y que fue perversa ahora explicaré por qué pero no se produce con violencia los alemanes no necesitaron utilizar la violencia para llevarse el vino francés porque los franceses se lo dieron de buen gusto contó en la mayor parte de los casos este expolio con la complicidad y si no la colaboración activa de los franceses por supuesto del gobierno de Vichy pero también de estos viticultores y estos bodegueros hay que entenderlo cuando estalla la segunda guerra mundial las bodegas de los franceses están llenas de vino venían de atravesar una crisis económica brutal ya desde la primera guerra mundial sobre todo esas zonas que como son Champaña y Borgoña que habían quedado cerca de la frontera con Bélgica y con Alemania donde se habían librado los combates habían quedado arrasadas habían sido bombardeadas pisoteadas por las tropas estaban hechas un desastre hasta que eso consiguen volver a ponerlo en marcha otra vez pasan muchos años y cuando consiguen ponerlo en marcha estalla el crack del 29 la mayor parte de las exportaciones francesas eran a Inglaterra y a Estados Unidos y estas exportaciones se cortan de raíz ¿qué pasa? que cuando estalla la segunda guerra mundial como digo muchas bodegas están al borde de la ruina otras tienen unos stocks de vino que no saben qué hacer con ellos y en esto que llegan los alemanes dispuestos a comprar y sin mirar y no a llevarse a golpe de culata quizá en los primeros años los primeros meses de la ocupación sí cuando había todavía un poco de desorden y llegaban las tropas y a lo mejor tiraban la puerta de una bodega y se bebían el vino que había dentro pero enseguida los alemanes eso lo cortan de raíz porque ellos son los primeros interesados en que no ocurra porque quieren organizar un sistema de compras masivas de vino francés pero eso organizado y financiado que ahí está la perversión del espolio con dinero francés cuando se firman los acuerdos de armisticio entre Francia y Alemania Alemania argumenta que para ocupar el país ellos tienen que desplazar una gran cantidad de administración y para gobernar esa zona ocupada necesitan mucha administración y eso le supone un coste enorme que no están dispuestos a sufragar ellos entonces le impone a Francia unos costes de ocupación es decir yo por estar en tu país me tienes que pagar para poder gobernarlo y estiman que esos costes son de 4 millones bueno realmente estiman que son de 5 millones de francos diarios pero los dejan en 4 pues con esos 4 millones de francos que cobran día a día durante 4 años van a costear todas estas compras masivas de material no solo de vino sino en general de todo Francia en palabras de Gering se convierte en la vaca lechera de Alemania entonces se van a llevar todo se estima es muy difícil hacer un cálculo porque cuando termina la segunda guerra mundial se destruye la mayor parte de la documentación pero se estima que se trasladan a Francia entre 14 y 17 millones de hectolitros de vino durante los 4 años que dura la ocupación o sea prácticamente todo el vino francés y en este escenario se dan todo tipo de actitudes la mayoría de los franceses implicados en el mundo del vino quisieron pues consentir vender su vino sacar sus negocios adelante porque es verdad que a veces uno piensa en la bodega y piensa en ese gran chato en esa familia aristocrática que es verdad que es la familia protagonista del viñedo pero es que eso son unos pocos la mayor parte del sector vinícola francés está compuesto por bodegas pequeñitas negocios familiares que como digo estaban al borde de la ruina y ven una forma de sacar adelante a su negocio sacar adelante a sus familias y sobrevivir esa fue la mayor parte de la actitud del mundo del vino francés entonces esas historias de los muros sí sí que construyeron muros y sí que escondieron las botellas pero para sacarlas del circuito comercial oficial y venderlas a través del mercado negro donde tenía muchísimo más dinero lo de engañar a los alemanes no engañaban a los alemanes en cuanto Alemania ocupa Francia curiosamente las tres grandes zonas vinícolas francesas Borgoña Burdeos y Champaña quedan en la zona ocupada y el gobierno alemán Berlín manda a tres delegados comerciales a cada una de estas zonas para organizar este sistema de compras masivas que eran auténticos expertos del vino en este libro aparece el delegado comercial de Borgoña que es un personaje histórico además y es una persona que llevaba años comerciando con los franceses que sabía de vino más que muchos franceses que había tenido incluso un chateau una bodega en Burdeos con lo cual no le podían engañar no le podían vender vino malo por bueno por mucho que lo hubieran envejecido entonces bueno pues Romén como tú has comentado representa esta actitud que ya va más ya es más próxima al colaboracionismo que también se dio se hicieron auténticas fortunas entre los franceses entre algunos de ellos vendiendo vino porque además existía una identificación ideológica con el nazismo entonces estos fueron colaboracionistas a tope y luego sí que hubo algunas actitudes de resistencia el libro comienza con una cita de un comerciante de Bonn que es la capital de la Borgoña la capital vinícola de la Borgoña y este hombre Maurice Drouin pues estuvo arrestado por la Gestapo después lo liberaron porque precisamente el comerciante alemán intercedió por él y lo liberaron pero después volvieron a ir a por él se tuvo que refugiar en las bodegas el consejero delegado de Moé Chandon el conde de Bogué este hombre también lo arrestaron llegó a estar condenado a muerte después le compuntaron la pena de muerte lo trasladaron a un campo de concentración es decir sí que hubo algunos casos de resistencia activa pero después de la guerra esto se vende como generalizado y realmente fueron casos excepcionales entonces en la novela lo que vamos a ir a través de los distintos personajes vamos a ir viendo cuáles son esas distintas actitudes y claro en un contexto en el que hay tanto en juego hay tanto dinero hay tanto patriotismo pues desde luego que se dan todas las emociones multiplicadas multiplicadas exponencialmente desde las más hay tiempo para el amor desde las más nobles como el amor la amistad la lealtad hasta las más rastreras o sea que sí tenemos de todo totalmente bueno por hacer un paralelismo con la época actual aquí hoy hemos hablado precisamente de eso en Extremadura en Cáceres tenemos un restaurante que tiene tres estrellas Michelin Atrio la importancia que tiene el vino y el valor que adquiere que tuvieron un robo de botellas y además valorado en muchos miles de euros al final siempre ha sido la cultura del vino para no solo para los españoles sino para para todo prácticamente todo el mundo es una cultura que mueve muchas familias pero que también mueve mucho dinero y que realmente es algo que puede sacar pues eso todos estos sentimientos tan malos y tanto tantas ganas de codicia como se ven muchas veces en esta novela si, si, si aquí está entre todo es una novela de personajes una novela de emociones es una novela de ver como se lidia con determinadas situaciones y sobre todo porque lo que hacemos es acompañar a la protagonista acompañamos a esta jovencita que empieza pues eso llega a la pobre a la borgoña más perdida que un pingüino en el desierto no sabe absolutamente nada de vinos además bueno ella llega de la mano de Octave de su marido pero él enseguida en cuanto estalla la guerra se marcha al frente y cuando la guerra termina es hecho prisionero por lo cual se va a pasar en Alemania la mayor parte de toda la ocupación entonces ella se encuentra sola con un suegro que además la recibe de uñas también hay que entenderlo de repente su hijo predilecto el que va a ser heredero del negocio del chateau de la marca de vinos le aparece con una refugiada española que como he dicho antes los refugiados no tenían muy buena prensa en Francia una chica que no conoce de nada le priva además del placer de una gran boda entonces ella no es muy bien recibida en ese seato se queda sola no sabe nada de vinos y de su mano vamos a ir descubriendo pues eso como era el mundo del vino en Francia como funcionaba una bodega pero a pinceladas a veces me preguntan pero es que has tenido que documentarte mucho y digo sí pero no pretendo hacer un tratado de etnología sino simplemente ambientar y que el lector pueda casi sentir que está paseando entre esos viñedos que está descendiendo a esas bodegas con ese olor a humedad a madera a vino esta mañana te decía que una de las cosas que más me había gustado de la novela era la línea temporal tan marcada como todo evoluciona a la vez como los personajes van evolucionando porque es verdad que los personajes evolucionan y puedes irlos viendo como van creciendo y también como va pasando pues todo el tránsito de la guerra y demás pero ahora que lo estabas hablando creo que lo que más me ha gustado de la novela es lo bien que describes esos paisajes lo bien que describes a esas personas porque es que te da la sensación de realmente de que estás allí yo supongo que conocerás bien la zona o habrás estado allí y te habrá dado tiempo a conocerla ¿no? Sí, bueno hice un viaje para documentarme la verdad es que es una zona espectacular Orgoña es preciosísimo la zona vinícola no es muy grande es prácticamente una franja que va desde siendo muy muy generosos desde Lyon al sur realmente es un poquito más arriba hasta Dijon al norte va en torno a la carretera que une las dos capitales y es lo que ellos llaman la Côte d'Or que es donde se producen los grandes vinos de Borgoña y es una zona de viñedos que como que está a los pies de una colina que luego se prolonga en el horizonte y en las vías despejados se puede ver incluso el Mont Blanc al fondo es de pueblecitos pequeñitos medievales hay algún chateau pero no muchos verdaderamente la zona de los grandes chateaus es más burdeos Borgoña es más una zona de minifundios por decirlo de alguna manera de viñedos pequeñitos que allí llaman los climat el climat es ese trozo de tierra en el que se cultivan las vides que a veces no es más grande que un jardín y que da vinos maravillosos Romane Conti que antes lo he nombrado y que un poco por el concepto que tenemos aquí de vino que normalmente el vino lleva una marca o el nombre de la bodega parece que Romane Conti podría ser la marca o el nombre de la bodega pues no Romane Conti es el nombre de la tierra del terreno del climat como ellos dicen donde nace esa vid que da esas uvas que son únicas y que hacen un vino completamente diferente a las uvas del climat de al lado aunque nos pueda parecer mentira y ya por supuesto las que están al otro lado de la carretera entonces en Borgoña tiene una forma muy particular de concibir el vino los paisajes como digo son espectaculares yo recomiendo la visita además no está muy lejos de España y sí que a mí me apetecía plasmarlo en la novela y que el lector tuviese la sensación de que se está paseando por esos viñedos y que como digo de la mano de Aldara va descubriendo desde prácticamente la vid hasta la botella poco a poco a base de pinceladas y sin abrumar con datos técnicos porque como digo no se trata de hacer un tratado de etnología pero ir conociendo un poquito más acerca de esa elaboración del vino y de cómo impacta en la vida de un territorio como es Borgoña que vive completamente volcada en el vino porque nosotros podemos pensar el vino o la vid como mucho pero es que es todo es que son los toneles es que son las etiquetas es que son los vidrios es que son los capuchones es el viticultor todo toda una región que vive en torno al vino y que de repente se ve completamente trastocada con la llegada como digo literalmente de los alemanes metidos en su casa como es el caso de Aldara que tiene primero a un alemán alojado en el sató y luego a otros dos más porque era era una práctica bastante habitual antes he dicho que la ocupación fue distinta en las zonas urbanas las rurales las zonas urbanas no era tan habitual porque todos esos efectivos todo ese personal administrativo y militar que desplaza Alemania y que tuvieron que alojar de alguna manera en las zonas urbanas era fácil porque había infraestructura hotelera pero en las zonas rurales no y que hicieron pues acudir a las casas de los particulares y directamente un día uno llegaba le tocaban a la puerta abrías y te encontrabas a un soldado alemán con una orden diciendo a partir de mañana está aquí el oficial fulanito el capitán fulanito que tiene usted que alojar en su casa y allí se encontraban los franceses o sea, imaginaos yo me pongo en el papel de ellos y sobre todo de ellas porque eran normalmente las que estaban al frente de las casas y te encuentras metido a un alemán un enemigo un ocupante te lo encuentras metido en tu casa comiendo durmiendo le tienes que lavar la ropa le tienes que atender como si fuera un huésped y pues imaginaos esas relaciones ¿cómo sería? algunos estaban para unos pocos meses otros se tiraban varios años ¿cómo serían esas relaciones entre el invasor y el invadido? pues ahí había había de todo entonces aquí también lo vamos a explorar en la novela a través de uno de los personajes voy a dar la oportunidad al público por si quiere hacer alguna pregunta no sé si alguien quiere comentar algo del libro o alguien quiere preguntar nos hemos enterado muy bien de la temática de la novela pero me quedo con la duda de por qué la luna ah pues es muy bonito lo de la luna tiene dos explicaciones por un lado el 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 gran viñedo en el que está el dara se llama el domen del claro de luna entonces por ahí viene una de las explicaciones luego también porque la luna es ha sido a lo largo de la historia muy importante para los viticultores ellos utilizaban mucho los ciclos de la luna para cultivar porque se entiende que la luna igual que mueve las mareas también mueve la savia dentro de las plantas entonces en función de los ciclos de la luna y de como la savia esté pues por ejemplo si está concentrada en las raíces es buena época para podar si sube hacia la planta hacia la hoja es buena época para vendimiar entonces tradicionalmente han vivido muy pendientes de los ciclos lunares entonces incluso hay un momento en la novela que al dar a esta asomada una de las ventanas del chateau está contemplando los viñedos y está con su marido y los viñedos están bañados por la luz de la luna y ella le dice a él así que la luna es más dueña de los viñedos que tú entonces tiene mucho impacto en el mundo vinícola la luna ahora además se está recuperando hubo una época que no que todo se volvió como más técnico más tecnológico pero ahora al recuperarse todo esto de la agricultura ecológica biológica la biodinámica vuelve a tener otra vez mucha relevancia lo de los ciclos de la luna en el cultivo de la vid alguna otra pregunta pues yo sí que te quería hacer otra porque no me quedo con las ganas de preguntarte porque no has caído en los estereotipos sino que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos eso es algo que ocurre habitualmente pero aquí le das una vuelta de tuerca porque hay personajes que de primeras te podrían caer fatal y acaban cayéndote muy bien y hay personajes que de primeras te podrían caer bien y acaban cayéndote mal pero como la vida misma ¿no? ¿quién no conoce a alguien que a lo mejor de pronto le entra raro pero luego a base de conocerlo descubres que congenias que está bien y al revés alguien que te entra por los ojos y luego dices pues no bueno yo trato de que mis personajes sean reales que parece que hombre pero son personajes históricos y no te los vas a encontrar por la calle pero que parece que podrías encontrarte esos por la calle y yo creo que al final para crear un personaje real tiene que tener esos claroscuros todos somos claroscuros no hay no hay héroes absolutos ni villanos absolutos es verdad que en una historia como en la vida real pues uno siempre hay alguien que tiene asignado el papel de héroe o heroína y otros que tienen asignados los papeles de villanos o villanas porque son necesarios para que la historia avance pero incluso en el caso de los villanos uno tiene que entender por qué son así y por qué qué es lo que les no vas a empatizar con ellos pero sí que tienes que entender por qué se comportan de esa manera por qué han llegado a ser ambiciosos a ser crueles a ser odiosos en definitiva y los héroes también tienen que tener sus claroscuros yo creo que el héroe tipo Marvel es poco creíble al final pues todos los héroes tienen sus dudas tienen sus momentos de debilidad y yo creo que eso es lo que los hace cercanos uno de los capítulos que más me llamó la atención fue la descripción tan perfecta que haces de la vida de Henry Wallace y del resto de tripulación de un bombardero inglés en la segunda guerra mundial sí, bueno yo es que quedé fascinada y de hecho dudé sin incluirlo en la novela pero bueno parece que no va exactamente con la temática del vino pero me pareció fascinante esos pilotos ingleses que eran chavales de 17 años para arriba los más mayores tenían 22, 23 y que se metían en un bombardero para ir a bombardear Alemania cuando todavía no había tropas en suelo europeo entonces la única forma que se podía combatir era a través del aire y el peso de la guerra estaba sobre sus espaldas estos chicos se subían en bombarderos la tasa de mortalidad de los pilotos de bombarderos era del 80% 8 de cada 10 no sobrevivían a la guerra y aún así se subían con todo su estusiasmo en condiciones tremendas volaban en condiciones horribles claustrofóbicas los aviones esos por dentro que eran además todo metal todo hierro eran estrechos no podían ni ponerse de pie para avanzar de un lado a otro de la cabina tenían dos torretas para disparar una en la cola otra en la parte central los de las torretas caían como moscas porque además una vez que atravesaban el territorio ocupado era desde los cazas alemanes que salían a su encuentro a las baterías antiaéreas desde tierra los fallos técnicos que podían tener esos aviones la climatología realmente es eso las posibilidades de supervivencia eran ínfimas y bueno a mí me parecía muy interesante meterme en la mente de uno de estos chicos qué es lo que hace qué es lo que les impulsa a combatir en estas condiciones y contar un poco por supuesto que tenían miedo claro que tenían miedo y tenían sus momentos de horror y de tristeza absoluta y bueno y aún así continuaban y seguían adelante entonces bueno esto está representado a través de de un piloto inglés que cae literalmente casi del cielo en el chateau porque como digo era bastante habitual que hubiera esos accidentes era tan habitual que se crearon en Europa las llamadas líneas de evasión que eran líneas que surgen de forma espontánea al principio para ayudar a estos pilotos que sobrevivían a los accidentes aéreos ayudarlos a atravesar el territorio ocupado por los nazis y poder regresar a Inglaterra y volver a incorporarse a la lucha esta es una forma también de resistencia como digo al principio surge de manera espontánea yo imagino las primeras surgieron en los Países Bajos en Bélgica Holanda y yo imagino que sería pues que un piloto llamaría a la puerta de una casa y alguien diría y ahora que hago yo con este muchacho pues vamos a ver cómo podemos hacer que regrese y empezaron así luego ya empezaron a recibir apoyo del gobierno británico seguramente todos habéis oído hablar del MI5 el MI6 por James Bond y todas estas cosas bueno pues el MI9 era una división especial del Ministerio del Interior que se crea para apoyar estas líneas de evasión incluso a los pilotos antes de salir les daban formación de que tenían que hacer si caían en territorio enemigo les daban moneda extranjera les daban unos mapas para poder manejarse hasta que conseguían contactar con alguien de la resistencia entonces bueno me pareció una faceta también tan interesante y bueno quizá tan poco conocida ahora creo que Spielberg acaba de sacar una serie que no sé si está en Apple en Apple TV que va precisamente sobre la vida de estos pilotos de bombarderos en este caso creo que son bombarderos americanos pero bueno era muy similar tenemos guerra tenemos vino tenemos amor tenemos historias familiares y tenemos un asesinato también que vemos una muerte trágica que vemos en el primer capítulo de la novela tenemos todos los ingredientes para hacer una novela muy entretenida se lee muy bien pese a la gran prosa que tiene y ahora ya lo que me queda preguntarte es para cuándo la próxima y sobre qué eso me preguntan mis editores también bueno la próxima yo suelo sacar una más o menos cada dos años con lo cual probablemente para dentro de un par de años y sobre qué no lo sé es que no he parado desde que se publicó la novela en enero esto ha sido un no parar y ya tengo cosas para septiembre octubre noviembre febrero incluso el año que viene entonces bueno pues necesito hacer un poquito de pausa y siempre hay un cajón de ideas estás investigando y surgen ideas que a lo mejor no puedes utilizar para la novela que estás en ese momento entonces yo la guardo en el cajón de las ideas y simplemente es cuestión de abrir el cajón y escoger una de ellas así que habrá novela decía al principio que te iba a preguntar y lo voy a hacer porque es tu primera vez aquí en Badajoz que te ha apaderecido Badajoz y que te ha parecido lo poquito que has podido ver porque no has estado apenas tiempo espero que vengas pronto y poder disfrutar bien de esta ciudad pero que te ha parecido tu primera experiencia en Badajoz y en esta feria del libro pues estupendo bueno a nivel de feria me parece que es fantástica yo creo que a partir de ahora que es la primera vez que estoy voy a pasar a mi top de ferias de esas que cuando estábamos preparando el plan de promoción nos preguntan ¿dónde queréis ir? de Badajoz a Badajoz lo voy a decir porque la organización es estupenda el entusiasmo y como la ciudad se vuelca la gusto y la ciudad la verdad es que me ha dado tiempo a ver nada prácticamente en lo que es yo creo que la muralla y lo que hay del hotel aquí no he visto nada más pero bueno lo justo para ir abriendo boca y tener ganas de volver pues te esperaremos aquí con los brazos abiertos y esperamos que sea pronto y con una nueva novela nada más muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias Carla por estar con nosotros gracias a todos